Vamos a contar un cuento. El cuento de hoy se llama Plumita quiere ser cantante Un cuento de Nos vemos perejil Había una vez en una granja llamada Alegría del Campo Un pollito llamado Plumita A diferencia de los demás pollitos Plumita no estaba interesado en picotear granos O corretear por el gallinero Su pasión era el canto Desde muy temprana edad Plumita descubrió que tenía un talento especial Su voz resonaba como una dulce melodía en el aire Mientras los demás pollitos cacareaban Plumita entonaba notas suaves y armoniosas Un día, la noticia sobre el talento de Plumita Llegó a oídos de una bandada de aves musicales Que vivían en el bosque cercano Impresionados por su voz Lo invitaron a unirse a ellos Plumita, emocionado por esta oportunidad Decidió perseguir su sueño De convertirse en un cantante famoso Sin embargo, al compartir su sueño con su familia Se encontró con la desaprobación de su madre Una gallina protectora y tradicional Los pollitos deben quedarse en la granja Y poner huevos Le decía su madre A pesar de la oposición Plumita decidió seguir su corazón Y se aventuró al bosque Allí, conoció a sus nuevos amigos El ruiseñor y la cotorra Quienes lo ayudaron a mejorar su técnica vocal Y a componer canciones originales Plumita practicaba sin descanso Día y noche Perfeccionando su arte Y disfrutando cada momento Con sus amigos del bosque Con el tiempo Se prepararon para un gran espectáculo Donde todos los animales del lugar Se reunieron para escuchar El momento llegó Y Plumita Con su corazón latiendo fuerte Subió al escenario improvisado Al empezar a cantar Su dulce voz llenó el aire Y cautivó a la audiencia Los animales se emocionaron Y aplaudieron Admirando su talento y dedicación De regreso a la granja La fama de Plumita como cantante se extendió Aunque su madre todavía anhelaba Que su hijo siguiera las tradiciones Se llenó de orgullo Al ver la alegría y éxito Que Plumita había encontrado Siguiendo su pasión Desde entonces Plumita se convirtió En un ícono musical Uniendo animales de todos los rincones Con su voz melodiosa Demostrando Que sin importar quién seas Siempre debes perseguir tus sueños Y así El pequeño pollito Encontró su lugar en el mundo Cantando con felicidad Para todos los que quisieran escuchar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!